Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal Pero antes de empezar, hoy es sábado, sabadete ¿Y eso qué significa? Que sí, que reaccionando Pero como he dicho, antes de empezar vamos a hacer unas cuantas cositas Bueno, como estáis viendo ahora mismo de fondo, este va a ser el juego que vamos a jugar hoy en directo, ¿vale? Beyond Two Souls Me ha dicho bastantes que lo jueguen, que está muy chulo, que está bastante guay Llevamos todos estos días pasando los juegos en directo Pero bueno, a lo que vemos, hoy será este en directo Pero antes de empezar, como he dicho, os voy a enseñar Ya que bueno, esto es una función que salió hace escasos meses, hace unos dos meses o casi así De vender productos, como veis aquí abajo todo el mundo puede comprar y vender productos como estáis viendo ¿Vale? Es decir, vosotros mismos podéis poner a la venta vuestros productos que ya no queráis Ya sean de juegos, de consolas, de accesorios, lo que os dé la gana ¿Vale? En este caso os voy a enseñar un poquito así de forma rápida como vender productos Dice, gana dinero vendiendo tus juegos, consolas y accesorios 5 misiones, comienza a vender, le damos por aquí Bueno, nos lleva bienvenida de nuevo Lo dice, juego de consola, consola, accesorio o pack ¿Qué es lo que queremos vender? En este caso yo quiero vender un juego de consola En este caso yo lo que voy a vender va a ser este juego ¿Vale? En este caso la edición avanzada de Rainbow Six Siege Aún con el plastiquito Dice, escribe el nombre del juego Ponemos por aquí el nombre del juego Town Classy Rainbow Six Siege, debería aparecer ¿Vale? Mira, tenemos justo este por aquí Seleccionar estado Vamos a seleccionar el estado como nuevo Ya que literalmente está con el plástico ¿Vale? Tengo que por aquí hecho todo esto Proporciona más detalles sobre el estado de este artículo Pues tómale, juego en perfecto estado con el plástico sin quitar Edición Advanced Edition Aquí pondríamos las imágenes del producto ¿Vale? Tanto de frente Yo en mi caso la pondría de frente De espalda, ¿Vale? Para que se vea también el plastiquito y tal Es decir, al reverso y tal Esto no sé realmente qué es Pero bueno, es opcional así que no hace falta Aquí tenemos un precio estimado de lo que podría De lo que podríamos pedir, ¿Vale? Digamos, el precio más bajo que se suele vender Y el precio más alto al que se suele vender En este caso es una edición avanzada Así que igual lo vendería por 10, 15 Igual por 15, sinceramente Ya que bueno, está en perfecto estado, la verdad Aquí pondríamos tema de nombres, apellido Todas estas vainas, ¿Vale? Y aquí tendríamos que poner El tamaño del paquete, ¿Vale? Ya que en este caso nosotros tenemos que venderlo Ya que somos los vendedores en este sentido Pero bueno, simplemente necesitaríamos los términos Pondríamos esto por aquí Y ya podríamos empezar a vender esto, ¿Vale? Se publicaría y la gente ya podría empezar a Pues eso, en este caso, a comprarla ¿Vale? En este caso no voy a poner nada de esto Porque son datos personales, la verdad Y no quiero que en este caso lo veáis aquí Porque imagínate que Si ya filtro una vez mi número Imagínate filtrando donde vivo De locos Y lo que me parece de locos Es que ya hemos llegado a 50.000 suscriptores En el canal secundario Let's go, gente, let's go Mira esto para que dice Canal que era en este caso 20 de abril de 2018 Pero el primer vídeo fue publicado El 28 de mayo de 2019 Es decir, aún no he cumplido ni los dos años Y ya hemos llegado a 50.000 Maravilloso Ya, bueno, ya sabéis que para estos días Llevo diciendo que ojalá llegara este año 2021 A 100.000 suscriptores en este sentido Obviamente es un canal de variedad Por lo que es algo más complicado De ir creciendo a nivel de visitas A nivel de suscriptores y tal Pero bueno, tengo que decir Que he estado jugando a muchísimos juegos Durante todo este tiempo Durante estos últimos dos años Literalmente he jugado a de todo ¿Vale? Series completas Para mi gusto De los que más orgulloso estoy Son, en este caso De las dos series de The Last of Us De hecho hay dos series Aunque, bueno, hay el primero El segundo Y luego tenemos el DLC del primero ¿Vale? También me he pasado un montonazo de juegos En este caso No sé Voy a ponernos, por ejemplo Guerra Mundial Z Que es un juego de gardo Hay de zombies y tal Lo tendréis abajo en la descripción ¿Vale? Ya sabéis que estoy todos estos últimos días Promocionando el canal secundario Para que vaya ahí a tope También estoy bastante orgulloso De Star Wars Battlefront 2 Y Titanfall 2 Pero bueno Poquito a poco Iré a un juego Porque en este caso Os recomiendo Guerra Mundial Z ¿Vale? Que tendréis abajo en la descripción Es un juego arcade Bastante chulo Hay de zombies De disparos Hay de, no sé Un apocalipsis de zombies Hay imágenes espectaculares Hay de hordas De miles y miles De zombies viniendo hacia ti Y tú ahí con el culo bien apretado En plan Madre me como me muerdan un poquito Así que venga Muchísimas felicidades a todo el mundo En este caso Ole ole Los caracoles 50.000 suscriptores Que bonito Fíjate Tengo muchísima ilusión Vale En este caso Me ha dado muchísima ilusión Haber llegado a 50.000 Y no sé Cuando llegue a 100.000 Que espero llegar bastante pronto Me molaría tener la placa De los 100.000 suscriptores de nuevo Ya que bueno Tengo aquí la del canal principal Que está muy bonita Está muy chula Y bueno Espero darle un buen lugarcito A este Cuando tengamos la del canal secundario Pues ponerla justo debajo En plan de Mi niño pequeño Porque realmente es así El canal secundario es eso Pero bueno Ojalá el canal secundario En este caso El hijo pequeño Súpera al grande Pero bueno Ahora sí que sí Vamos Reaccionando En este caso Vamos a reaccionar Bueno en este caso Igual que con todos Vamos a reaccionar A Jigen Hinsaltuk Que es un crack Un fiera Un figura Un titán Así que bueno En este caso se dice Solo los jugadores del año 1 Recordarán como se jugaban Los mapas en modo noche Gente ¿Cuántos de vosotros Os acordáis de esto? Es decir ¿Cuántos de vosotros Sois tan veteranos Que recordáis el modo noche En todos los mapas En este sentido? Venga Vamos a ver que tal Ya sabéis Dejadme en los comentarios A ver Subo un poquito Este de banco Se veía guay Y tengo que decir Que la iluminación de R6 Estaba muy chula Así de noche tío Qué guapo Hostia El mapa de canal antiguo tío También de noche Guau Me acuerdo de los fogonazos Esos de la bomba en rojo Tío Que pegaba así Una cosa más rara tío Oh Qué bien La transición Qué buena Jigen Muy bonita Muy bien A ver Fíjate como se veía La bomba ahí Con esas lucecitas en rojo Qué guapo tío También te digo una cosa Mirad las pedazos De oscuridades Las pedazos De esquinas Negras Ahí como la zabache Negras como la noche Fíjate Pero se veía de loco Se veía muy bien Guau Tío Qué buena transición Ha hecho Muy bien Qué bonito Jigen Y felicitaciones Qué bonito A ver Con las T-Hands Tendrán que ser Tendrán que ser O casi Hostias Ese arma Es así O sea La pistola No, ¿verdad? No, este es el recoil antiguo No tiene nada de recoil La pistola Qué cojones tío Los bomber Los bomber Los bomber Con patata No Vaya dropeada A ver Realmente vaya mierda De candelas Que ha tirado la otra Tú Vaya Candelitas Madre mía Madre mía El Jagger Tío ¿Pero esto qué es? Cobre 80 ¿O qué? Esto es cobre 80 Tío De hecho El nivel en el R6 Ha subido bastante Obviamente Comparado a hace 5 años Ha subido bastante Pero aún así Vamos Hay que dar pato Que te caga Ya no solo gente Que acaba de empezar Que solo Bueno La gente que acaba de empezar Pues bueno Hay gente que lleva aquí Años y años Y no mejora Qué buena Vale Perco Qué buena Muchísimas gracias A todo el mundo En este caso Por el canal Muchísimas gracias A todos aquellos Que me apoyáis Que sois Unos buenos Suscriptores En ese sentido Así que muchas gracias Compañeros Los típicos Yo no quiero esto Soy R6 Puto Tal cual Porque parece una coña Pero como eso Hay muchos Dale puerco ¿Qué ha pasado? No me he enterado Estaba aquí contando Mi vida Como de costumbre Y gana Ah Que intentaron plantar Abajo Las carreras abajo Según está leyendo Por el chat Zarmai Rusando ¡Oh! ¡Qué falso! ¡Wow! Pues mira que lo ha hecho Muy bien ¿Por qué me parece? O sea Porque esto no me sorprende Nada Gente O sea No me sorprende Nada Madre mía No lo ve Tío Guay No lo ve Leís Qué cojones Tío La gente es ciega No La gente es ciega Tío Nada Ni se entera Que está alguien En su espalda Tío Tardan dos horas En darse cuenta De que hay alguien Dentro De la cosa Reloading Cover me Como me dice Bueno Ha matado Uno Y luego te ha matado A ti No no Ha matado uno Ha matado dos Ha matado tres Se han pegado A 80 Y va detrás Estás enterado Como no me enteré Porque está sordo No escucháis Toma las cuatro Ahí Las cuatro Kill Va a seguir volando El bleach Ah pues no Venga titán Para tu casa Venga Para que vuelva No empujame Amiquito Hombre Va a venir Que el tío empuja No Humillazado Entre tú y yo Cáser Humillado ¿Vale? Porque el Orix Bueno El Orix Ha sido humillado Pero el Orix Con más razón Tú En fin Que viene No tiene a su izquierda Pegado No tiene pegado Todavía a la izquierda Toma A ver Eso es normal ¿Vale? Que no lo hubiera escuchado Igual así Un poco por los cristalitos Que estaban en el suelo Pero bueno ¿Qué cojones Hacían todos ahí? Y mueren ¿Verdad? Madre mía Un ace que se ha hecho ahí El tío Porque era uno pedazo De pagos Y de cuidado Tres tíos escondidos Entre escudos Entre escudos De Goyo O-M-G Es de Van Hammer Hasta luego Y no muere Se ha quedado uno de vida Mira el escudo ¡Estoy loco! ¡Loco! ¡Loco! Guau Está metido en toda la pared Se ríe del perro Y lo mata Como coño la mata Igual se le ha traspasado el pie ¿What? What the fuck Madre mía Joder hermano No Y se pone delante No la ha visto Se ha puesto delante Tú Se la hará ¿Verdad? What the fuck Muy buena Por parte de maestro Muy bien Muy bien Ha jugado ahí Con el sigilo Y defusa tú Claro A quién se le ocurre Tirar el humo encima Donde está espantando Un maquina Vaya Un maquina Entre tú y yo Un maquina Vaya Ahí está en la mesa No Lo ha visto Y se queda mirándolo ¿Qué cojones? Se van a morir todos ¿Verdad? Como ha muerto ese Ah Que este está en Jure Y se mueve Pues ok Jeje Por todo En tres días Tenemos la nueva season El otro día Estuve preguntando Callate El otro día Estuve preguntando Gente Ah bueno Estos anteriormente Estos antiguos Estuve preguntando Otro día Que os pareció El tema de No Y se pone a hacer Esa mierda Ala Se le pasa por chulete Por tóxico Estuve preguntando Si os gustaba El tema de flores Lo que habéis visto En mis vídeos Estaba licuado Me dijiste que sí La gran mayoría Digo pues mira Me alegro A ver si va a venir La temporada Y en este caso Pues jugáis muchísimo Y yo juego bastante también Wow A un toque que estaba ¿Sabes pobrecito? Estaba un tirito Wow Dronaldinho Ok Pega el otro ahí Pega el otro La doble kill Muy bien Ha sido buena Buena utilización Ahí por parte Del jacaliño Muy bien Venga titán Para que vuelva En el pechito ¿Qué quieras exactamente? Ah Bueno Bueno Hay gente que se divierte Con poco La verdad Bueno en fin Los piececitos Venga A tu casa Titán Ojo Ya ha llegado aquí La hora de las buenas jugadas Es el que me gusta Esto es lo que me gusta El otro está guay Una risita está igual Pero bueno Cuando se pone aquí La carne sobre el asador Todos pensamos En la capital Que buen En el que se pone Muy bien Muy bien Oh El maldito En la double kill Buena info De montaña Se nota que se ha visto Mi guía Muy bien Toma el perro Tómalo perro ¿Se habrá visto Mi guía de smoke? Se la ha visto Muy bien Se la ha visto Ojo Que buena tu De cole Uno versus tres Toma, dos Cuando digo dos digo uno Que bueno Que bueno Que bueno Solo cortando Literalmente cortando O sea, no está ni siendo agresivo Ni nada La única vez que ha sido agresivo Ha sido esa vez La demás ha sido solamente Cortando rotaciones y tal Y nada Para que solo veáis El posicionamiento Lo importante que es Madre mía Se ha matado Se ha matado Mi gente Un placer Lo he dicho Muchas gracias a todos Por, bueno En este caso Por haberme ayudado A llegar a 50.000 suscriptores En el canal secundario Y lo demás Buen fin de semana a todo el mundo Nos vemos en el siguiente video Adiós 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 Adiós